Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Hace mucho tiempo que nos llegan distintos reportes, informaciones, denuncias por parte de familiares de personas que tienen ciertos problemas de comportamiento, algunos por exceso de consumo de drogas, de estupefacientes, otros porque han crecido en medio de ambientes familiares, ambientes sociales inadecuados y crecen con un nivel de ira, un nivel de inadaptación social, niveles de desafío a sus familiares inmediatos, distintos motivos, distintas causas, distintas situaciones y distintos diagnósticos de salud mental o de comportamiento. Es una situación difícil, no hay dos situaciones iguales, cada caso es distinto porque cada caso tiene un ambiente verdaderamente distinto. Hay personas que saben dominar a aquellos que quieren enfrentarlos, que quieren trazar las pautas, que quieren dominar el mundo. Para esto, bueno, pues podría uno citar muchas causas. Podemos hablar de las influencias de la sociedad, las influencias de la música. Ahora se echa mucha culpa a la música urbana, que realmente tiene muchos, muchos problemas en cuanto a las composiciones, al contenido de violencia, de incitación al irrespeto en sus letras. Pero entonces tendríamos que preguntar, mil, dos mil años atrás, cuando no existía la música urbana, ya venían existiendo estos problemas de inadaptación familiar e inadaptación social. Por lo tanto, van variando los esquemas, van variando los ambientes, los escenarios, pero los problemas son siempre similares. Muchas veces no hay que hacer. Cuando una persona tiene a alguien con problemas mentales, no hay que hacer porque realmente es una situación difícil y las leyes no lo facilitan, los presupuestos del Estado no lo facilitan, y por eso tenemos a tantos enajenados mentales en las calles, tenemos a tantos enajenados mentales al volante, en los vehículos, tenemos enajenados mentales en el Estado, en el gobierno. Sí, hay muchas personas con problemas de comportamiento disfrazados de angelitos y son potenciales peligros, a veces por problemas de adaptación, otros problemas de ira, prepotencia, por hacerles creer desde ciertos ambientes que tienen a Dios agarrado por el sitio aquel. Pero la situación cada vez se torna más preocupante, más aún en el actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, que se ha dejado la salud mental prácticamente a la suerte de los familiares porque no gastan, no quieren gastar un solo centavo hasta que no haya escándalos en la prensa. ¿Quisiéramos nosotros llamar la atención de las autoridades o a las autoridades judiciales? Quiero llamar la atención del Ministerio Público, quiero llamar la atención del Ministerio de Salud, quiero llamar la atención de los familiares, porque ha servido el actual caso que está ventilando la justicia y que justamente en este día, en este jueves, definitivamente a un pastor de la iglesia evangélica, de una denominación de una de las iglesias protestantes existentes aquí en República Dominicana, específicamente en nuestra ciudad Santiago, por ahí por la zona de la Ciénaga, cerca de donde le dicen o en el mismo Callejón del Tamarindo, hace muchos años que opera un centro de rehabilitación para estos muchachos con problemas, sobre todo muchos de estos que mandan los familiares desde los Estados Unidos porque allá no pueden con ellos y los mandan por ahí, como dicen, a readaptarse, a enfriarse y los problemas a veces son tan grandes que no hay forma de resolverlo. Pero lo que ha ocurrido ahí, se han detectado incluso muertes por torturas y ahora resulta que se han detectado violaciones por parte de aquellos a los cuales los familiares les pagan para que los readapten y los cuiden. Y no podemos decir que el pastor haya sido encontrado culpable, pero el solo hecho de que se le haya dictado medidas de coerción es porque hay indicios más que claros. Nos ha tocado estar en contacto con familiares y todo parece indicar que es peor de lo que aparenta ser y que solamente se está conociendo la punta del iceberg o la punta del témpano de hielo y que lo que hay por debajo que no se conoce podría ser, podría eventualmente ser peor. Que sirva este caso para abrir los ojos, que sirva este caso para que constantemente haya una serie de seguimientos o de seguimiento individualizado caso por caso, institución por institución, salud pública y ministerio público. Entiendo que deben mantener constantemente vigilancia, visitas sorpresa para ver cómo están operando estos centros, de dónde provienen las finanzas, si hay algunas instituciones no necesariamente evangélicas, pueden ser católicas, pueden ser de la simple sociedad que no tenga nada que ver con lo religioso, si utilizan la desgracia humana de otros para hacerles creer que los están ayudando y lo que hacen es buscar dinero a través de pseudo fundaciones, recibiendo dinero de iglesias del extranjero para beneficiarse con la desgracia ajena. Allá hay un centro de salud privado mental en Licei, oiga bien, y puedo hablar claramente de ello por entrevistas directas con personas muy conocidas y muy cercanas a mí, donde hasta se ha estado, oígase bien, medicando con medicamentos de altísimo impacto mental de los que atontan, aboban, que casi duermen a las personas y se aprovechan hasta para violar a los pacientes y sabrá Dios si también a los pacientes denunciado y estudiado porque hay familiares que han tenido que salir corriendo a buscar a sus parientes con problemas mentales que han sido internados ahí en el centro de rehabilitación mental de Licei y la fiscalía ni siquiera se ha interesado en pasar por allí. Así que yo considero que estos casos ahora deben ser utilizados por las autoridades correspondientes, por la propia sociedad, por las propias familias y que se comiencen a sentar precedentes. Sí, es necesario sentar precedentes. En República Dominicana y en ningún país del mundo para nosotros nos toca lo nuestro. No se puede seguir permitiendo este tipo, este nivel de aberración, aprovecharse de una situación de salud mental, de una debilidad de una persona y medicarlos para poder violarlos. Eso es algo que debería ser considerado como un delito mayor y las autoridades, especialmente las irresponsables, indolentes e inhumanas autoridades del gobierno del señor presidente Luis Abinader son las que peor se han portado a este respecto, como si aquellos que sufren de problemas mentales en su comportamiento no existieran, como si no tuvieran derechos. Y lamentablemente, esto cada día se agrava más y la impunidad es algo que no debemos aceptar. Que sirva este humilde comentario nuestro, esta humilde opinión para llamar la atención de las autoridades, de los familiares y de todo aquel que quiera interesarse, porque definitivamente este nivel tan inhumano de utilizar la desgracia ajena es algo que no puede continuar. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. No dejen de suscribirse a los mismos, si así lo desea, y marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Les invito también a buscar nuestro portal informativo. Nuestro portal, el portal de los campeones, lo encuentran en la dirección de internet, www.lunatv.de Además de estar informados y actualizados, pueden ver nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.